Porque son cuatro minutos cada bloque y ese sería el último bloque. Seguimos en Gerencia para Todos el primer programa de Gerencia en Venezuela. Hoy en nuestra sección La Máquina Financiera está con nosotros el presidente ejecutivo de la Cámara Venezolano-Argentina, el economista y consultor gerencial Benjamín Tripier. Benjamín, quisiera que nos comentara datos e importancia del MERCOSUR para nuestro país y cómo Argentina y Venezuela pueden potenciar la utilización de este convenio subregional. Ok, yo te comentaba en el bloque anterior que la relación comercial entre Argentina y Venezuela es de vieja data mientras que la integración, la incorporación de Venezuela en el MERCOSUR es relativamente reciente y aún está en la fase de incorporación del primer bloque de cuatro años para ajustar ciertos indicadores y de por supuesto el segundo bloque de cuatro años para ajustar indicadores. Esto quiere decir que es muy nueva la relación. Sí. Y es prometedora, o sea, para Venezuela creo que las dos grandes ventanas estratégicas de desarrollo están uno en la faja petrolífero del MERCOSUR y la otra en el ingreso al MERCOSUR. Esto significa que en un determinado momento la relación que es bilateral en ese momento entre Venezuela y Argentina y entre Venezuela y cualquiera de los otros países del MERCOSUR se va a convertir en relación de bloque. Esto es, adoptarán que la relación externo común se pondrá en práctica, a esta disposición que tiene en este momento Venezuela de tener acceso a casi 300 millones de habitantes, un mercado de 30 millones, multiplicarlo por 10, es un tema importantísimo, pensando que el bloque MERCOSUR es el punto bloque mundial y posiblemente el primero en términos de alimentos. O sea, incorporando, siempre se hablaba de... Ese dato es muy importante. Sí, yo creo que hay que tomar conciencia del peso que tiene y de las posibilidades que hay, tomando en cuenta que la relación de MERCOSUR tiene que ver con la alineación de una cantidad de políticas macroeconómicas que en un determinado momento van a ser alineantes. Esto nos lleva, por ejemplo, al tipo de cambio, alinear las inflaciones. Pero tú sabes que una inflación alta en un país de alguna manera puede significar hasta un subsidio para el otro país, o puede ser un ataque de un país para otro, tomar una ventaja que no se debería, etc. Por eso se habla de que este tipo de bloque, de uniones aduaneras, tienen que tener un perfil de armonización. O sea que el MERCOSUR podría ayudar a nivelar esas determinantes económicas, esos índices económicos, para poder lograr una integración económicamente competitiva. Sí, definitivamente. Es más, el tema de la empresa privada, si bien en MERCOSUR los acuerdos los firman los gobiernos, forman el marco institucional, pero toda transacción dentro de MERCOSUR es una transacción entre empresas privadas. Ya que el tema de la empresa privada es prácticamente sinónimo de MERCOSUR. De allí que sea tan importante el avance hacia el diálogo con el sector económico, privado empresarial que se está dando en Venezuela, las posibilidades del pago de las deudas pendientes de los empresarios locales con empresas internacionales, una cantidad de elementos que en definitiva lo que van a significar es mejora. O sea, siempre visto como muy positivo, con mucho optimismo en la entrada de Venezuela a MERCOSUR, porque en el mediano y largo plazo es todo positivo, es todo para mejorar. Excelente. Quisiera que por favor nos dieras los puntos de contacto contigo y con la Cámara Venezolano-Argentina. Sí, bueno, básicamente es arroba ventripier para Twitter y ventripier arroba ntn-constructores.com para un correo. Excelente. Bueno, muchísimas gracias al economista y consultor gerencial Benjamín Trippier por estar aquí con nosotros en Gerencia para Todos. Va a estar, espero que sea así, en nuestros siguientes programas. Muchísimas gracias a la Cámara Venezolano-Argentina. Ya regresamos. Bueno, eso fue el tema, la entrevista. La semana que viene te vamos a llamar, pero antes vamos a hacer una agenda. Yo te voy a enviar una agenda de los temas que vamos a tratar, de modo que semanalmente tengamos la oportunidad de poner los temas gerenciales también.